Hay música, Malmín. Música de Colombia. ¡Muchoroso! Soy un montañero arrecho. No, daño. Mata y farrandero. Como el de... Señoras y señores, y en este tras llegar de canciones, la canción del jefe, el doctor Peláez. A mí me llaman y llaman y llaman y llaman y llaman y llaman. Y aquí, la canción para Gonzalo Álvarez Chalo. Me gustan las altas y las chapas. Y esta, señoras y señores, la canción de Chema Sescandón. Se me quitó el apetito. La mamá me provoca. Tengo de darle a la boca. Señoras y señores, la canción de la mamá del programa, Alexandrita Montoya. Antes le gustaban nombres de experiencia y ahora el sardín no le hace pagar la cuenta. Y aunque ustedes no lo crean, también hay canción para Pascual. Y esta, señoras y señores, en el resumen del 2012, es la canción de Polilla. Y ahora, la canción del libretista Jairo Chaparro. Señoras y señores, aquí está la canción de Pamela. Y en este resumen del 2012, la canción del codirector Gabriel de las Casas. Que sea patita acida y venga lejos. Y aquí está el 2012, la canción de Vivianita. Yo tengo tres pollas negras. Yo tengo tres pollas negras. Y aquí está la canción de Loquillo. Ya se me chupó el lombrillo y se me cayeron las dos guayabas. Muy triste, me dijo otoño. Compadre que... Y ahora, señoras y señores, la canción de Fabio Daza. Nadie me quiere por ti. Y ahora, señoras y señores, la canción de Pedro González. Y aquí está la canción de Alerta. Y para cerrar, señoras y señores, el resumen del 2012, con broche de oro, la canción de Garia Zaval. ¡Pero usted no sea tan sapo, tan lambón! ¡Ay, señores! ¡Respitan la garganta! ¡En Pepe Ganga!